el reto de la piedra verdad verdad o mentira yo lo puse nosotros va verdad 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 y y y y también a ver si me da un reto verdad vaya pero preguntas que de verdad sean de verdad pregunta que incomode pregunta que incomode verdad estuviste enamorada de la norma la verdad es tu tiempo verdad verdad o reto o norma 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 puedes elegir una de las dos porque así el juego verdad o reto o norma 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 prima de la mona la de naranjo no 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 se vale no no se vale cuando vos veas nano que anda con mi sobrina la jennifer te incomoda y te dan celos no la verdad la verdad la verdad no 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 es que es igual que vaya verdad o reto vaya verdad o reto para la verdad besi besi alguna vez la joana te ha dicho que le gustas no 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 se vale tiene que ser con la verdad si tiene que ser con la verdad si tiene que ser la verdad verdad o reto para usted a ver reto no reto reto no te acepta reto no te acepta no te acepta verdad verdad va te enamorado del sapo si o no 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 espérate espérate le gustó el beso que le robó el sapo no me encantó jajaja le dije le dije le dije me dije verdad o reto le dije verdad si mira el sapo rojo la que atrás mira verdad o reto ya estuvo la mía oiga o Diablo oiga el Diablo diablo verdad verdad o reto verdad decirle vamos la pregunta es decirle Diablo estaría dispuesto si alguien le dice a la Nayeli Te voy a matar Voy a llegar y decirle Mátame a mí Vaya Ahorita Te va a matar ¿Papá lo pensó? Sí Pues él así está enamorado Ahorita lo dice Mira esto Lo que viene a mí Es el diablito Es el amor Pobrecito el diablo ¿Verdad o reco? ¿Verdad? ¿Pau? ¿Por qué no le preguntan a ella? ¿Por qué no le preguntan a ella? ¿Pau? ¿Seguís enamorado de Nayeli? Sí ¡Oh! ¡Qué caquería! ¡Ata le salieron malos ojos! ¡Hola chiquita! ¡Verdad! 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 ¡Ya! ¡Ah sí, dale! ¡Dale! Si la Tati viniera Y así como le dijo a la vez pasada Enfrente de su esposa Que va pues sí Y si usted hubiera venido solo ¿Qué hubiera pasado? Pues sí ¡Mira Blanquita! No, me va a matar ¡Ah! ¡Qué serio! Pero que vaya a pulgar ¿Cómo se puede llamar? Es que se puede llamar Y ya está más cerca ¿O el chile? ¡¿ Oh, el chile lo está? ¡Ay, tío! Aparece el chile! ¡¿Hoy a lo mejor! ¡Ah, el chile le llamaré a ver! ¡¿Qué hay?! ¿Cuál era la pregunta? ¡Ven! 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 porque como cuando llegó la tati verdad y durmió ahí con el cuarto le tiraron la onda a paula pero yo le pregunto que si hubiera venido la tati y qué hubiera pasado y muchas cosas y 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 otra vez pues sí entonces sí pero porque se admiran pues con razón buscando cariño conversión y ternura a dónde vamos saltando el reto saltando a creerla favorito a dónde pues la va a reventar los alhambres mira que hay girasoles mira que nos va a pasar mira donde va a pasar la niña tiene que ser cerquera hija yo pensé que si era caña mira como le gustan las girasoles ya la esperé el 14 de febrero ay la aceptó se le cayó el sapo que desgracias sapo no hombre sapo, sapo, regalale una cama mira que ya viste ni pasarse puede que barbaridad chicle que barbaridad no puede pasarte o brinca o brincao hermano que anda chile donde estaba en la sede aquí estaba pero en que andaba en moto no se entiendan no se entiendan ah por eso donde camino aquí recto aquí se abre el mar ya podemos irnos por allá como aquí no saben no entiendes mira viste mire 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 se abre mape oh guau ya va a romper ahí dale dale ya me jodí la mano me agarró la corriente sapo mirale que es huela ah ya chiquero diablo aquí está buena para hacer lo de aquel video para caminar con las barras aquellas vale las grandes que buenos niños andaban como hola oh que bonito hasta me la puso bien dientes de león tome no 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 aquí cama paja porque yo vi que este estaba descociado no no usted póngasela para irnos viejo no es que con el izquierdo con el izquierdo no sirve nada no es que con el izquierdo no es que con el izquierdo no es que con el izquierdo las cositas del bedel porque todos se van enamorando no sé como es que ha llegado la fiebre de enamoramiento imagínese usted hombre pero de la otra imagínese lo malo la abis de la garza la nasheli de paul que sabe a más de los otros que es el diablo y la jocelyn del carrito blanco que pica y vos de la johana eso quería eso quería eso quería que le dijeran yo no era molesto pero ya que me empezó a molestar yo también yendo no es que lindo ahí te va a jalar para adentro mira vaya ahí te va a jalar un coyote para adentro que busca que busca a su chiquito se le puede mirate mirate es que se me fue mirate es que se me fue ahí sabe ahí sabe ahí sabe que son esos ahí está ahí está mira ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pero si me pudieron varios primero de caminito yo eso sí amaba hacer antes yo lo tiraba la brasa y sí huele rico sí pasadito cómo saben se las come ellos hacen esos hoyitos que usted ve ellos los hacen y ellos rascan pero caminan para atrás ya vio porque así escarban vamos a ponerlo ahora en el suelo a ver cómo escarban ya vamos a ver aquí aquí ya ya tiene enfocado aquí ay que bonito y cuando hacen los hoyitos ahí va eso mira este gran mira este gran para comer mira como le haces buscando tierra ahorita andan buscando tierra mira pues ahí le hace como es el poder y así mire y así hace la ruedita y así hace la ruedita como le hacen mire 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 le va a pasar y le va a caminar en la mano y ahora aquí no va a pasar ahí está chubar lo tiene chubar lo tiene este está moribundo pues necesita tener tierra espere para sentir cofrido espere espere que ya le va a pasar ay que rico siente imagina y no siente eso en su lomo ay que rico tengo dos cusiquitos toma le voy a dar otro está chiquito mire pues si cuando yo los tiraba así como la plaza ahí huele ya estaba en una botella los echaba andaba pura mongolita por toda la tierra hay que ponerle ramita para que no le guste no es tan bonita verdad ay que lindo